Ah, oiga usted, ahora sí me agarraron descuidado, de veras que sí, ahí está, ya es nueve de la mañana con cuarenta y un minutos. El programa continúa y seguimos adelante, Rulo Sanz, Cira Prado también y Luis del Rivero, gracias, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a información, información de Isla Veracruz, claro que sí, el Ayuntamiento de Isla sigue trabajando, nos presenta algunas acciones que están ahora sí que poniendo en marcha. ¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro visitando la comunidad de San Nicolás, de donde les envío un cordial saludo. Y bueno, estamos supervisando lo que será la próxima casa de salud que traerá precisamente beneficios a esta comunidad, como la comunidad de San Marco. Esto mejorará considerablemente la calidad de vida y la salud de sus habitantes. Seguimos trabajando por un gobierno para todos. Saludos. ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarles. Hoy me encuentro en la comunidad del Chancarro. Y bueno, supervisando la obra de banquetas y guarniciones que estamos realizando en esta comunidad para beneficio de todos sus habitantes. Continuamos trabajando por un gobierno para todos. Saludos. Nos vamos ahora a este reporte especial. Es una colaboración especial que nos hicieron llegar de nuestro compañero y amigo Simón Guerrero. Él está viviendo en este momento en España y nos platica cómo está la situación por allá. Hola, buenas tardes. Disculpen aquí el peinado. Soy Simón Guerrero, originario de Loma Bonita. Resido en Europa, en Países Bajos, pero actualmente me encuentro en Santiago de Compostela, en España. Y bueno, es un pequeño... Vean a la gente detrás de mí. Es simplemente para representar un poco cómo se vive la situación del COVID-19. En general, yo, mi punto de vista es que la verdad es que no he sentido que haya una crisis. ¿Por qué? Porque he tenido que seguir trabajando, incluso presencialmente. Todos los servicios continuaron en Holanda. Nada se detuvo de manera masiva. Por supuesto, los negocios pequeños sí sufrieron. Solamente me di cuenta que había crisis porque no me podía cortar el cabello por meses o no pude ir a algún restaurante, etc. Pero los supermercados y las tiendas como Home Depot, tiendas de capacidad masiva, siempre estuvieron abiertas, llenísimas. En Países Bajos o Holanda, como le quieran llamar, el cubrebocas no es mandatorio en ningún lado. Nadie lo usa. En España sí es mandatorio. A partir de hoy, aquí en Santiago de Compostela, es mandatorio por parte de las autoridades debido a que hay algunos focos de reinfección minúsculos en ciertos pueblos o en ciertos vecindarios. ¿Qué más les puedo contar? Y a partir de hoy hay ciertas cuarentenas pequeñas. Esperen, hay mucho ruido. Cuarentenas pequeñas de ciertos pueblos, pero en sí todo está continuando a partir de junio, en general en Holanda, en España y en otros países de Europa. Y bueno, esa es la pequeña situación que quería comentar. España, por supuesto, fue un país de los más afectados y por lo tanto se toman más en serio las medidas como es la distancia y el uso de cubrebocas. Pero el ambiente general es de reiniciar, de reiniciar la economía, ya que mucha gente está perdiendo sus negocios, sus trabajos y en general el gobierno ya ha decidido que es tiempo de reabrir y tratar de contener los microfocos de infección lo más posible. Pero no es, no están muy a favor de la idea de hacer otra cuarentena porque ya sufrieron mucho económicamente por ello. Ese es el pequeño reporte que quería compartir y bueno, cuídense y saludos a todos. Antes de, bueno, pues agradecemos mucho, quiero agradecer mucho a Simón Guerrero, ojalá nos pueda enviar si está en otra parte de la península ibérica, si llegara a estar en cualquier parte de España, que nos haga el favor de enviarnos algún otro reporte, algún otro comentario de cómo se está viviendo ahí en ese lugar. Ahora sí que este problema de el COVID-19, porque este vemos cómo en cada lugar se está viviendo de diferente manera. Hoy inicia el cierre total de comercios en, por ejemplo, hoy fue anunciado ya para la, para el municipio de Valle Nacional. Mientras que este Tustepec, el Istmo y todo lo que es la cuenca, también Loma Bonita, fue anunciada por el gobernador con semáforo rojo. Nosotros aquí en Loma Bonita hoy reabrimos después de dos, dos semanas, dos semanas de que estuvieran cerrados los comercios totalmente, totalmente sin abrir ni una sola hora, ni un solo momento y hoy reinician actividades solo de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y con varias restricciones que se han estado publicando en las redes sociales. Aquí en Loma Bonita, Oaxaca, vemos cómo muchas personas ya este pues ahora sí que empezaron a a reabrir sus comercios con las medidas de seguridad. Ya ya el movimiento como estas tomas las hicimos todavía muy temprano, pero bueno, principalmente los negocios de comida le este a el mercado, el mercado Vicente Guerrero solo tendrá una entrada y una salida. Esto lo informó el el presidente municipal. Ya están las carnicerías también en actividad. Solamente los negocios de abarrotes, carnicería, solamente una o dos personas este pueden estar estar comprando y guardando la sana. A distancia ya se abrieron las actividades en el mercado Vicente Guerrero que tendrá solamente una entrada y una salida que será por la Guerrero, ¿verdad? Por la calle Guerrero, por la calle Guerrero, una sola entrada y una salida. Ahí está. Entonces, para que usted tenga en cuenta las medidas de seguridad, el cubrebocas y bueno, esto es muy importante. Los centros comerciales solo tendrán acceso a 30, 20 y 10 personas según su capacidad, su área de este de territorio, ¿verdad? Para que no haya para evitar aglomeraciones en el interior de los locales. Ahí este vemos también como Palacio Municipal que dijo el presidente Ángel, ¿cómo va a estar este aplicando? Este, ¿normal? Normal, de hecho ya están entrando. Ya, de 9 cubrebocas. Cubrebocas en 95.